Aprovecho, entonces bueno, estaba en que me iba a presentar, que buenas noches, buenas tardes, noches, yo soy Tiana Margarita Díaz, soy la directora de los posgrados en educación en la Universidad de ICESI, tenemos una universidad lindísima y tenemos cinco posgrados que hablan de diferentes temas educativos y el profe Henry es uno de los profes de nuestros posgrados, más de uno por supuesto, él también trabaja en la universidad, es profesor de tiempo completo y es el encargado de todo lo que tiene que ver con educación y TIC. Henry tiene un montón de experiencia, maestría, está en proceso doctoral en este momento y cuando arrancó, por ejemplo, pandemia, Henry estuvo allá primero en la fila tratando de organizar todo el sistema virtual para la universidad, dar apoyo, es un experto en el tema que vamos a conversar hoy y bueno, quiero aprovechar para darle la bienvenida y darle las gracias por contarnos, por hablar con nosotros sobre recursos educativos digitales abiertos que es muy importante para todos los profes uno saber cuáles son los recursos educativos que tiene disponibles a su servicio. Así que Henry, mil gracias. Hola Diana, muchas gracias, un saludo a todos los que se conectan. Que recibió un reconocimiento especial por el ministerio, por la estrategia propuesta en pandemia, está diciendo el profe Jorge. Ah, sí, sí, un reconocimiento como una noche de los mejores, un evento que realiza el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2021 y bueno, afortunadamente, tuvimos ese reconocimiento por toda la estrategia que organizó la universidad para responder a la pandemia. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Saludos para los que están aquí en Colombia, los que están por fuera, los que están aquí en la ciudad de Cali y también los que están por fuera. El día de hoy nos convoca un tema que cada vez cubra más relevancia y sobre todo cuando hablamos de una educación después de la pandemia, donde claramente la pandemia marcó un punto de inflexión, donde la educación ya no es la misma después de lo que ocurrió y lo que vivimos durante el año 2020, 2021, donde tuvimos que irnos a una educación remota de emergencia. Evidentemente eso marcó un punto de inflexión en la educación y claramente el tema de las tecnologías en el ámbito educativo cobró mucho más fuerza. Entonces cada vez hay más literatura emergente sobre competencias digitales docentes, competencias digitales de estudiantes, y en este caso aquí nos convoca el tema de los recursos educativos digitales. Bueno, entonces, esta presentación está bajo la licencia Crider Good Commons, que está con toda la licencia, digamos que se puede reutilizar, adaptar, se pueden crear obras derivadas, se pueden distribuir libremente sin ningún costo. Muy bien. Bueno, ahí están mis datos, está mi Twitter para aquellos de pronto que quieran seguirme. Yo allí posteo muchas, bueno, una buena cantidad de tweets relacionados con temas de educación y tecnología, así que, pues, aquellos que quieran seguirme en Twitter los invito a que muy amablemente lo sigan. También está mi correo electrónico y, bueno, la presentación que ya Diana muy amablemente me hizo. Bueno, aquí vamos a presentar el día de hoy. La idea es que sea un diálogo. Obviamente, pues, cuando tenemos un público tan heterogéneo, pues, siempre va a haber personas que también han trabajado sobre este tema, así que, pues, espero compartir algo. En algunos casos, quizás ustedes ya tendrán conocimiento, en otros, para otros, será algo novedoso. De todas formas, aquellos que tengan información adicional en cada uno de los temas que se van a desgratar, les pediría que lo pueden compartir por el chat. Precisamente, cuando hablamos de recursos educativos abiertos, de educación abierta, que es un concepto mucho más amplio, precisamente hablamos de eso, ¿no? De colaborar y de que efectivamente esto sea un flujo de conocimiento constante. Pero vamos a tener un contexto muy brevemente, luego algunos conceptos claves. Vamos a ver algunos recursos interesantes. Vamos a hacer unas demostraciones con las herramientas. Y vamos a terminar con de qué manera la disrupción de la inteligencia artificial, digamos, también ha comenzado a cambiar. Pues, como ustedes saben, la empresa OpenAI, pues, lanzó una aplicación que se llama HGTP, que ha revolucionado, pues, todas las instituciones educativas. Hay muchas dudas, inquietudes, temores. Y, pues, digamos que los recursos educativos abiertos no son ajenos a ellos. Entonces, al final vamos a tener unas demostraciones para que aquellos que de pronto no conozcan estas tecnologías, pues, las puedan conocer de primera mano y se puedan llevar algunos ejemplos de uso que puedan aplicar en sus cursos. Bueno, para aquellos que de pronto no son de Colombia, digamos que sabemos que en toda nuestra región latinoamericana, pues, han ocurrido muchos movimientos de este tema de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos. En Colombia. Henry, nos dicen en el chat que nos está escuchando también bien, subile a tu micrófono, porfis. Tenemos todos los demás micrófonos en apagado. Pero es que lo dicen dos personas, Lina y Mónica. Pero, ¿se le quieren escuchar? ¿Escucha muy bajito? Allí. Pues, yo escucho bien, la verdad. Pero, pero están diciendo como para qué eso. Tal vez ponen el micrófono más cerca. Ah, no, el resto de la gente dice que se escuchaba bien. Aquí, bueno, voy a ponerlo aquí un poquito más cerca de pronto. Bueno, les decía que el tema de los recursos educativos abiertos se ha movido de diferentes maneras en los diferentes países de nuestra latitud, de nuestra región. Y aquí en Colombia, el movimiento ha sido liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Digamos que por allá en el año 2005 surgió una iniciativa del ministerio denominada Objetos Virtuales de Aprendizaje, los OVAS, que también se conocen así de esa manera. Esto tuvo una trayectoria, digamos, el gobierno ha tenido diferentes iniciativas políticas. En una de ellas hubo la, digamos, la promoción de que esos objetos se crearan y promovieron que las instituciones de educación superior crearan repositorios institucionales. Una de las, se ensayaron diferentes tecnologías. Finalmente, la herramienta DSpace fue una de las más empleadas entre los repositorios institucionales de las universidades. De esta iniciativa quedó que casi creo que todas las instituciones de educación superior en Colombia, o por lo menos un buen número, tienen o cuenta con un repositorio institucional. Algunas le pusieron un nombre, ¿sí? Otras simplemente lo dejaron así con el nombre genérico de repositorio institucional. Si ustedes quieren acceder o saben o quieren saber que una institución no tiene, simplemente ponen en Google repositorio institucional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y ahí sale. O repositorio institucional de la Universidad del Norte y ahí va a salir. Bueno, finalmente esto derivó en lo que ya conocemos como recursos educativos abiertos. Es decir, ya no hablamos de objetos virtuales de aprendizaje, sino que hoy en día hablamos de recursos educativos abiertos. Y como vamos a ver en esta charla, pues inclusive hay un concepto mucho más amplio que lo engloba, que es el concepto de educación abierta y uno mucho más grande todavía que es el de ciencia abierta, ¿no? Bueno, entonces, precisamente quería comenzar con este tema del ecosistema de conocimiento abierto. Digamos que hoy en día los recursos educativos abiertos hacen parte de un gran ecosistema. Digamos que hablamos del dominio público, hablamos de licencias abiertas, hablamos de gobierno abierto, hablamos del acceso abierto, hablamos del open source, que tiene que ver más con el tema del software de código abierto, hablamos de la educación abierta y un tema que está muy fuerte también, el tema de los datos abiertos, que está muy ligado sobre todo a este tema de minería de datos, de analíticas de datos, ¿no? Y obviamente también la ciencia abierta, ¿no? Que tiene que ver con cómo la divulgación del conocimiento científico, pues, llega a todas las personas y básicamente lo que se busca con ello es que las barreras de entrada sean mínimas, ¿no? Para que todos puedan acceder a ese conocimiento. Entonces, digamos que hay diferentes iniciativas, la UNESCO, la ONU, han estado, digamos, la ONU sobre todo con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, digamos que ha estado promoviendo que efectivamente el conocimiento fluya y que muchas personas puedan tener acceso al conocimiento. Los REA son, podemos definirlo aquí, una definición de la UNESCO, que es la que más se emplea desde el año 2019, nos dice que son materiales de aprendizaje, de enseñanza, de investigación, que pueden estar en diferentes medios, ¿no? Digamos que algo que ha posibilitado la tecnología es que, pues, se puedan reutilizar, remezclar y redistribuir de una manera mucho más ágil, ¿no? Aunque podemos tener REA, o sea, es decir, los REA no necesariamente son digitales, pueden ser también físicos, pero evidentemente lo digital hace que estas cinco libertades de las que hablamos cuando hablamos de los REA, pues, sean mucho más evidentes, ¿no? Sobre todo el tema de la adaptación, la mezcla, la adaptación y la redistribución. Entonces, digamos que cuando hablamos de REA son materiales en cualquier formato y aquí hay un elemento muy importante que reside en el dominio público. ¿Qué es el dominio público? El dominio público, para aquellos de pronto que no conocen, digamos, cuando uno tiene una obra, la obra tiene unos derechos morales que se refieren a la atribución de que esa persona es la creadora de ese contenido, de ese recurso, de esa obra. Y los derechos patrimoniales se refieren a la explotación económica o el sufructo económico de ese recurso o de esa obra. Pues bien, cuando decimos que el dominio público quiere decir que los derechos patrimoniales se entregan al dominio público. Todas las obras, no todo el tiempo van a estar, digamos, protegidas con la propiedad intelectual, sino que después de cierto tiempo, eso depende de cada legislación de cada país, aquí en Colombia creo que es después de los 80 años, las obras pasan ya al dominio público, eso quiere decir que ya es un recurso abierto, ¿no? Y también, algo importante, digamos, si no son de dominio público, entonces que sean publicados bajo una licencia abierta, ¿sí? Que lo más importante que permite estos cinco elementos, es decir, que se pueda acceder, que sus barras de entrada al recurso sean mínimas, que se pueda reutilizar, que se pueda adaptar, que se pueda redistribuir sin costo alguno por parte de terceros. Esto es muy importante porque esto hace que nuestros recursos educativos, si queremos que efectivamente cumplan con todas estas características, pues demandan que permitan, por ejemplo, que se puedan editar, ¿no? Es decir, si queremos que nuestros recursos se puedan crear horas derivadas, pues eso implica que debemos entregar los archivos fuente o los archivos editables de ese recurso, porque de otra manera, pues, no serían totalmente abiertos porque solamente serían de lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que ahí están las cinco, digamos, libertades, la de conservar, que implica tener y gestionar copias de ese recurso, el de reutilizar los recursos, el de modificarlos, adaptarlos de acuerdo a las necesidades de cada contexto educativo, la de remesclar, es decir, agregarle contenido adicional, y lo más importante, el de que esas copias que se generen, esas obras derivadas que se generen, que se puedan redistribuir. Digamos que hay ahora un círculo virtuoso, ¿no? Digamos, de los REAS, y por eso es, digamos, una de las grandes potencialidades de lo pedagógico, ¿no? En la medida en que entramos en un círculo virtuoso donde esas REAS se pueden crear horas derivadas que a su vez se ajustan a las necesidades, se pueden revisar, se evalúa su uso, y nuevamente se ajustan. Es decir, que cada vez vamos a tener recursos variados, diversos, y de mejor calidad, porque es como si fuera, pues, la inteligencia colectiva la que los está mejorando cada vez más. ¿Qué tipos de REAS tenemos? Bueno, tenemos desde libros de texto abiertos, ¿sí? Hasta cuestionarios. Digamos que pasando por apuntes de clase, presentaciones, hay muchos archivos, digamos, de multimedia, de video, de audio, podcast, ilustraciones, animaciones, y también hay algo que cada vez entra con más fuerza, que son las prácticas educativas abiertas. Es decir, que también lo que hacemos en la docencia, en un momento dado, se puedan reutilizar en diferentes contextos. Es decir, que ya no solamente nos intercambiamos materiales, sino que también podamos intercambiarnos lo que hacemos en las aulas de clase. Que otro profesor, por ejemplo, pueda retomar, no sé, un icebreaker o una actividad enganche al inicio, que yo pueda replicar en mi curso o un proyecto, ¿sí? O un aprendizaje basado en retos, donde esos retos puedan ser replicables en otro contexto. Yo pueda compartir todas mis guías de actividades y que en otros contextos lo puedan ejecutar o implementar otros profesores de otros cursos o de cursos similares. ¿Cuáles son los tipos de rea más usados por los profesores? Tenemos, evidentemente, los videos, ¿no? O sea, aquí YouTube tiene una gran relevancia, digamos, también Vimeo, que son los portales, digamos, que alojan más este tipo de recursos con estas licencias. Por otro lado, tenemos las imágenes, sobre todo las infografías, ¿no? Que cada vez, pues, con herramientas como Canva o como Genial, pues, cada vez, digamos, es mucho más fácil que una persona pueda, sin ser diseñador, pues, llevar a una infografía de una manera sencilla ya. Tenemos los libros de texto abierto, los módulos de cursos y los cuestionarios, ¿no? Que también pueden llegar a ser. Bueno, aquí en Colombia hay una fundación que se llama Carisma, digamos, que está muy pendiente de, no necesariamente, digamos, los recursos para que sean abiertos tienen que tener licencia Creative Commons, sin embargo, la licencia Creative Commons sí ayuda bastante, digamos, a que un recurso podamos saber qué hacer con él. Cuando nos encontramos con un recurso y no tiene licenciamiento, podemos tener, estar en problemas porque, pues, ese recurso tendríamos que tener el apoyo expreso del autor para que lo podamos usar. En cambio, esas licencias Creative Commons tienen tres elementos claves, ¿no? Uno es el código legal, es decir, que te dice, aquí, digamos, hay unos íconos, pero cada ícono implica, cuando tú haces clic, te lleva a una página donde hay una explicación desde el punto de vista legal que implica cada uno de los permisos que tiene ese recurso. Tiene un código, digamos, legible para humanos. Ustedes ven estos íconos ya, cuando uno los ve, evidentemente ya dice, ah, este es un recurso con licencia Creative Commons y sabemos qué hacer con ese recurso porque los íconos nos dan de una manera fácil y hay saber qué hacer con ellos. Y, por otro lado, tiene un código máquina, es decir, que los recursos pueden ser leídos por buscadores o por metabuscadores como Google que inmediatamente detectan que ese recurso tiene licencia Creative Commons y inmediatamente lo alojan, lo guardan para que las personas que lo vayan a consultar sepan que ese recurso tiene una licencia Creative Commons y eso hace que el recurso pueda ser buscado rápidamente y pueda ser identificado si es un recurso abierto o no. Algo importante, ojo, el hecho de que tenga licencia Creative Commons no significa que sea abierto, depende de qué tipo de licencia tenga. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica que está aquí en la parte derecha que, digamos, que la licencia más abierta es esta que ustedes ven, que es la que tiene esta presentación, es decir, que solamente pide que se reconozcan los derechos del autor, ¿vale? Y esta que sigue aquí dice que se reconozcan los derechos del autor y que además se comparta de forma igual. Si ustedes se fijan en la última, pues ya restringe un poco más, ¿no? Que se reconozcan los derechos del autor, que no se puedan sufructuar económicamente y que se comparta de manera igual, ¿no? Digamos, cada vez hay más restricciones. Entonces, cuando queramos compartir un recurso y queramos que sea abierto, la recomendación es que tenga esta licencia, digamos, que solamente se reconozca la atribución. Ahora bien, como les decía, eso implica que entonces debemos entregar los editables de nuestras presentaciones para que otra persona evidentemente pueda hacer la adaptación y la remezcla, ¿no? Porque de otra manera, pues, si solamente damos la versión de lectura, pues no van a poder hacer esos cambios. Bueno, actualmente hay 1.4 billones de recursos licenciados con licencia Kirby Combs. Esto se incrementó de manera exponencial, como pueden ver allí, desde el año 2016 hasta el año, perdón, desde el año 2016 hasta el año 2017, ha tenido un incremento exponencial. Es decir, cada vez más encontramos recursos que están licenciados bajo este tipo de licenciamiento abierto. Y las plataformas que más alojan este tipo de recursos tenemos que la que evidentemente de lejos es Flickr, con 415.1 millones, de ahí la sigue YouTube con 49 millones, ¿no? Entonces, claramente, pues, son como las plataformas donde más se encuentran recursos que están licenciados con este tipo de licencia Kirby Combs. Bueno, los REA, como les decía desde el comienzo, se están alineando con los objetivos, con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, los objetivos de desarrollo sostenible es una declaración que hizo la ONU, creo que en el año 2015, y estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible que básicamente responden un poco a la preocupación acerca de, bueno, qué va a pasar con nuestro futuro. Y evidentemente, pues, es una serie, digamos, de objetivos deseables para que podamos, pues, evidentemente tener un bienestar hacia el futuro. Y uno de ellos tiene que ver con el 4, que es garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover el aprendizaje a lo largo de la vida. En este punto, vemos que los REA se encajan perfectamente en la medida en que cuando habla de ese para todos implica esa democratización del saber y esa divulgación del conocimiento. Y cuando hablamos de un aprendizaje a lo largo de la vida, pues, implica que los REA juegan un papel fundamental en ese ambiente personal de aprendizaje, en la medida en que podemos decidir nuestros itinerarios de formación. Y, pues, eso hace que efectivamente podamos lograr esas metas personales de aprendizaje que van mucho más allá de ese aprendizaje formal e informal. Entonces, ahí les dejo ese punto importante. Bueno, los REA Profes, lo que hemos podido dar cuenta es que podemos verlo como una estrategia de gestión del conocimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, por un lado, tenemos que los recursos educativos abiertos requieren o necesitan políticas de gobierno. Aquí en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional siempre tiene movimientos, políticas que se encargan de delinear, digamos, esos derroteros. Pero también, digamos, se pueden crear lineamientos a nivel institucional. Digamos que allí lo que se busca es que se comprenda el potencial de los REA, como vieron, pues, está anclado al cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Importante, digamos, la visión que se tenga, el marco de la política de lineamientos, el plan de acción y tener una política, digamos, perdón, tener unos mecanismos de evaluación y de mejora continua. Porque no solamente implica tener las condiciones y los incentivos para que los profesores creen los recursos, sino también buscar que efectivamente se incorporen y se integren a la ausencia, ¿no? Por otro lado, tenemos otro elemento fundamental en los recursos educativos abiertos, la creación de los REA. Digamos que allí es fundamental la definición de metodologías para su creación, ¿no? Ahí, digamos, surgen metodologías de diseño instruccional como ADI o como ASHUR, que son las más conocidas. Sin embargo, aquí hay unas metodologías que han incursionado últimamente, como la de design thinking. Es decir, el design thinking, para aquellos que no saben, es una estrategia, digamos, que usan los diseñadores para generar, digamos, ideas creativas, ¿no? Para gestionar el tema de la creatividad y la innovación. Entonces, digamos que esas técnicas o estrategias de design thinking se pueden ver como una manera de usar, como una estrategia de diseño instruccional, como una metodología de diseño instruccional. ¿Por qué? Porque claramente cuando diseñamos recursos educativos abiertos, está la necesidad cada vez más de la creatividad, ¿no? Es decir, si hay demasiados recursos, pues hay una buena cantidad, ¿qué valor le va a entregar mi recurso que yo voy a, digamos, a crear para ser compartido, ¿no? Entonces, claramente es importante cada vez más este tema de la creatividad en la producción de recursos educativos. De manera general, digamos, tenemos que cuando creamos recursos tomamos dos tipos de decisiones, ¿no? Decisiones pedagógicas, primero, es decir, ¿qué tipo de recurso vamos a hacer? ¿Cuál va a ser su propósito? La planeación, las necesidades formativas del contexto. Procurar que efectivamente ese recurso sirva para un contexto específico, pero que también tenga la posibilidad de ser compartido y remezclado y que pueda llegar también a ser utilizado en diferentes contextos. Por otro lado, tenemos las decisiones tecnológicas. Aquí entran en juego muchas herramientas, digamos, herramientas de autor, herramientas de creación de videos, de audios y plataformas de comunicación, ¿no? Como ya se pudieron dar cuenta, para que los redes puedan difundirse y distribuir, si muchas personas tengan acceso a ellos, pues los redes deben estar alojados alojados en plataformas o en sitios, digamos, que permitan ese acceso a una mayor cantidad de personas. Es decir, no se vale que yo haya creado un recurso, pero que solamente lo tengo en mi computador, ¿no? La clave es que ese recurso haga parte, por ejemplo, del repositorio institucional de la institución a la que pertenezco o si es un video, por lo menos, digamos, que esté publicado en YouTube o también hemos visto que algunas instituciones educativas tienen algunas páginas o el ministerio, inclusive, ha promovido este tipo de iniciativas para que los profesores creen y publiquen y se puedan compartir esos recursos. Por otro lado, tenemos los usos pedagógicos de los redes, es decir, mirar de qué manera o en qué contexto se usan, ¿no? Aquí hablamos de un uso que me parece muy importante, que tiene que ver con la ampliación del entorno personal de aprendizaje, algo que le llamamos la dieta cognitiva, ¿no? Otro tiene que ver con identificar los contextos de uso pedagógico de los redes y esto implica, pues, también que podamos valorar esa implementación y compartir la experiencia con la comunidad, es decir, esos usos que se logren hacer, de qué manera los podemos socializar con otros profesores para que puedan hacer uso de esos recursos, cómo lo pueden integrar, digamos, a su docencia. Aquí hay algunos ejemplos que, pues, yo, aquí, pues, igual esta presentación les va a quedar a ustedes. Aquí tenemos recursos educativos abiertos del BID, hay uno muy importante del Tecnológico de Monterrey, tenemos otro del Procomun, que es del Gobierno de España, donde van a encontrar diversidad de recursos. También tenemos portales educativos como el portal Eduteca, que hace parte o que respalda esta maestría en Educación Media por la SIC que tenemos en la Universidad de Icesi, que es un portal de Educación y Tecnología con excelentes recursos para profesores y maestros de educación básica y media. Tenemos el portal Educar de Argentina, digamos, que es un portal, digamos, dirigido a profesores donde van a poder encontrar también recursos de alta calidad. El portal Educar Chile también, y en Colombia tenemos el SIC y la de esos portales que es el portal Colombia Aprende. Tenemos el Plan Seibal en Uruguay también que es un portal con muy buenos recursos y, bueno, así también, digamos, en todo nuestro cono sur en Latinoamérica. Por otro lado, tenemos recursos que se han vuelto cada vez más. Después de la pandemia tuvieron un uso muy importante como las simulaciones PET de la Universidad de Colorado o las de Khan Academy, digamos, que entraron a apoyar mucho, sobre todo, estrategias de habla invertida, ¿no? Y las charlas, digamos, cada vez más se utilizan, sobre todo, cuando necesitamos crear como ese engagement o ese enganche con los estudiantes. Yo aquí voy a aprovechar para ingresar y hacer un ejemplo con esta plataforma que hace poco estuve investigando, estuve, digamos, interactuando con ella, que es de esta fundación de Siemens. Entonces, voy a aquí a irme y a mostrarles esta herramienta. Es esta, se llama CREA, Centro de Recursos Educativos Abiertos. Es de una fundación Siemens y me parece muy interesante porque tiene recursos sobre todo de educación Steam, que es otro, digamos, tema que está cada vez más con mayor fuerza aquí en la educación. Aquí hice una búsqueda, digamos, puse una palabra clave, bueno, puse robótica, aquí me salió algún tema que vamos a hablar ahorita que es el tema de la educación, de la inteligencia artificial, perdón, y aquí como pueden ver, pues uno simplemente acceder al recurso. Aquí se explica, ¿no? Es importante, digamos, que los recursos educativos abiertos tengan unos metadatos, es decir, saber el profesor cómo lo va a usar. Recuerden que no solamente se trata de que yo quiero un recurso para resolver un problema o una necesidad que tengo, sino también pensar en cómo otras personas van a poder utilizar este recurso que yo elaboré. Aquí hay una, aquí hice una descarga de este recurso y aquí esto fue lo que me descargó cuando lo hice, cuando lo descargué. Y aquí quiero señalar algo muy importante, si ustedes se fijan, cuando descargamos este recurso educativo abierto de este portal, crea, si ustedes se fijan, miren que está, primero la guía, ¿no? Es saber yo qué puedo hacer con ese recurso, cómo lo puedo utilizar, cómo está distribuido, es decir, una explicación para el profesor que lo vaya a usar. Pero algo que quería resaltar es que si ustedes se fijan, cada uno de los recursos tiene un archivo en PDF, digamos que aquí arranca ya el contenido, está en PDF, es decir, un PDF que podemos compartir con nuestros estudiantes, un PDF que podemos subir en nuestro sistema de gestión de aprendizaje institucional, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, profes, aquí tenemos también la versión en Word, es decir, ese texto, ese recurso que descargamos, yo lo puedo modificar, yo lo puedo adaptar a mis necesidades. Lo que yo les decía ahorita es decir, no se vale solamente con que creamos el recurso, sino que también es importante que si queremos que sea abierto realmente, pues que debemos compartir los archivos de edición, ¿no? De ese recurso. Entonces, mire que aquí, ese recurso es muy interesante, aquí nos habla sobre el tema de qué es la inteligencia artificial, dónde se puede aplicar, y lo más interesante es que además de que están en un formato PDF, también están en un formato Word de tal manera que yo lo puedo editar sin ningún problema. Entonces, y además también encontramos infografías, ¿no? Infografías, por ejemplo, esta infografía, por ejemplo, miren, una infografía que explica, digamos, cómo funciona la inteligencia artificial, qué es esto del aprendizaje automático, y un poco, digamos, que ustedes puedan entender, pues ahí, pueden usarlo, digamos, en sus clases o en diferentes contextos, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, ahí les recomiendo el portal de Centro de Recursos Abiertos, de recursos STEAM, de la Fundación Siemens, aunque obviamente pueden visitar también los otros que hay ahí, donde van a encontrar también recursos muy interesantes. Bueno, la docencia real, profes, ¿de qué manera podemos integrar los recursos abiertos a la docencia? Aquí hay algunas ideas, digamos, que quiero compartir rápidamente, la primera es, una sería, reemplazar paulatinamente la bibliografía de nuestro curso por revisar y evaluar cuáles recursos, digamos, se pueden ir reemplazando, ¿cierto? Por unos que ya tenemos, por ejemplo, pueden ser aquellos que de pronto demanden un alto costo, por ejemplo, a veces en nuestros cursos tenemos libros que es difícil que los estudiantes puedan acceder a ellos, podríamos revisar de pronto esos autores a ver qué recursos abiertos tienen, de pronto tienen, si no está el libro, de pronto sí está en un artículo que de pronto puede ser más preciso, a veces no necesitamos todo el libro, sino solamente una parte de esos conceptos que están allí, entonces puede ser que comencemos paulatinamente a evaluar qué recursos de la bibliografía de nuestro curso se pueden cambiar. Por otro lado, tenemos también los REA para incluir alguna actualización de un recurso, digamos que, por ejemplo, a veces tenemos algunas, en el caso del derecho, tenemos algunas legislaciones que cambiaron o que tuvieron alguna actualización, pues podemos presentar al estudiante el recurso con cómo está y además decirle, hice un video, hice un podcast donde hago una precisión sobre ese tema que ya hay una nueva versión sobre ese caso, sobre esa legislación, o en el caso de la farmacología, como dice allí, digamos, sobre una ventaja o desventaja de ese fármaco, o también noticias de actualidad, ¿no? Digamos que es una manera digamos de poder enriquecer o de precisar digamos esas actualizaciones que a veces pues no es necesario que cambiemos todo el recurso, sino que a través de un recurso REA podemos precisar y mirar cuáles son las actualizaciones de ese recurso que tenemos. Otro uso en la docencia puede ser complementar los materiales que ya se tengan para precisar ejemplos o aplicaciones, digamos que puede que tengamos lecturas o artículos, pero a veces también es necesario que los estudiantes puedan conocer algunas experiencias, de algunos ejemplos, de algunas aplicaciones y allí podemos hacer uso de esos recursos de tal manera que los estudiantes no solamente encuentren la información de manera textual, sino que también puedan encontrarla en otros formatos, ¿no? Otra integración a la docencia de los REA puede ser la creación y curación de REA entre profesores y o estudiantes, es decir, que como parte del proyecto del curso sea la creación de un recurso educativo abierto, no solamente con profesores de la institución en la que estamos, sino con instituciones de otra parte. Hoy en día algo nos dejó la pandemia es que la colaboración global es un hecho, tenemos todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Y también podemos hacerlo con estudiantes, es decir, podemos establecer un proyecto de REA donde estudiantes de un curso que yo tengo aquí en Colombia, por ejemplo, trabajan con estudiantes de Uruguay en otra institución educativa en la construcción de un REA, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para atender los objetivos de desarrollo sostenible o para algún de los retos, digamos, que tenemos, pues, como a nivel global, ¿no? Y finalmente, un uso que cada vez cobra más fuerza tiene que ver con la generación colaborativa de conocimiento con Wikipedia. Como ustedes saben, Wikipedia, pues, destina un gran potencia en la medida en que nosotros podemos ser autores de Wikipedia, ¿no? Entonces, hay proyectos en los que podemos vincular a nuestros estudiantes para que evalúen los artículos que allí se encuentran y que se puedan hacer entradas nuevas de conceptos nuevos. Pueden ser, por ejemplo, ajustar o mejorar algunos conceptos que ya existan o también crear nuevos conceptos. Allí hay unos ejemplos, de hecho, ahorita les muestro unos ejemplos de unos proyectos donde un profesor, digamos, una universidad en Inglaterra es una de las que más se destaca por hacer aportes a Wikipedia. Bueno, de manera genial, quería compartirles un poco una metodología de la producción de recursos educativos en video. Digamos que hablamos de una planeación del recurso, es importante allí definir qué esperamos que aprendan, un poco los objetivos de lo que buscamos con el recurso, qué tipo de video queremos hacer, si es una video presentación como esta que estoy haciendo, si es un video tutorial donde quiero que se muestre la explicación de un procedimiento o también, digamos, si quiero mostrar un proceso externo, no necesariamente en el computador, sino algo que sea externo. yo tengo que definir eso. Para ese tipo de, para esa fase, puede ser interesante una herramienta como Miro, como John Board, que son tableros digitales, donde es importante tener una herramienta que nos permite, nos facilite la formulación de ideas, de lluvias de ideas. Luego viene otra fase que es la diseño del recurso, donde podemos definir la estructura del recurso, hacer el storyboard, la escritura del guión, definir la arquitectura de información, hacer los insumos que se requieran para el video, y allí ayuda mucho nuevamente herramientas de tarjeto digital como Miro, herramientas de colaborativas como Google Drive, Genially, o Canva. Finalmente, tenemos la grabación del recurso, donde podemos tener algunas recomendaciones de mantener un torneo adecuado, emplear herramientas de grabación de pantalla que se volvieron muy populares durante la pandemia, como Screencast-O-Matic, como Loom, como Screencast-O-Fi, y editores, digamos, de video como Filmora, y obviamente plataformas de publicación como YouTube. Y finalmente, el uso del recurso, donde lo podemos publicar, allí está la posibilidad de integrarlo a sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle, o como Google Classroom. Google Classroom se convirtió en un LMS que se posicionó muy bien entre los colegios, ¿no? Por lo menos aquí en Colombia, creo que fue una de las plataformas más usadas durante la pandemia, y como les decía, pues ya se quedó, Muchas instituciones ya lo adoptaron como LMS institucional. LMS, recuerden que sus siglas significan The Learning Management System, Sistema de Gestión de Aprendizaje, ¿no? Bueno, ahorita quiero pasar a hacer un ejemplo de esta herramienta que me parece muy interesante, una herramienta de autor que se llama Excel Learning, que ha tenido cada vez también un auge bastante interesante y que se ha comenzado a trabajar. Excel Learning que permite, digamos, Excel Learning, la ventaja que tiene para crear recursos educativos abiertos es que es una herramienta creada para eso, para crear recursos educativos abiertos. En esa medida le facilita al profesor, digamos, la creación, le facilita la integración de metadatos, le facilita su exportación para diferentes plataformas y lo más importante es que es una herramienta de uso libre, es decir, con el código abierto, es una herramienta que se puede compartir, tiene costo y lo más importante, profes, ya lo vamos a ver aquí, es que tiene lo más importante es que tiene lo más importante lo más importante es que esta herramienta tiene un segundo. Bueno, vamos a hacer una demostración con esta herramienta, digamos, te voy a descargar la última versión de Excel Learning, la versión 2.8 que justamente fue lanzada el día de ayer, Excel Learning se puede instalar en mi computador para sistema operativo de Mac, para Windows, pero yo descargué la versión portable, la versión portable es aquella que no se tiene que instalar en el equipo, sino que yo descargo un archivo .sif, luego lo descomprimo y en la carpeta ejecuto este archivo. El Excel Learning se abre con un navegador que tengamos por defecto en nuestro sistema operativo, que en este caso pues es Internet Explorer, así está en este equipo y aquí pues vamos a encontrarnos con esta herramienta. Yo voy a hacer una demostración rápida, digamos, aquí por ejemplo tenemos la estructura, digamos que aquí tenemos el contenido, aquí podemos por ejemplo agregarle un contenido a este recurso, aquí tengo un contenido que voy a copiar, aquí le añadimos rápidamente el texto, ¿cierto? Aquí podemos hablar de recursos educativos, aquí pego el texto, como ustedes pueden ver esto es un editor web donde yo puedo agregar aquí rápidamente una imagen, ¿cierto? sin ningún problema, importante cuando creen esto, es importante que le hagan clic aquí donde dice guardar, es clave eso, cuando uno crea su recurso, su Excel R, aquí uno le debe poner un nombre, en este caso le va a poner real, y él tiene una extensión, ¿no? que se abre para que se pueda editar y se pueda abrir con esta herramienta que es .elp, ¿no? O sea, es decir, esa extensión solamente se abre con esta aplicación Excel R. Y aquí en la parte, bueno, ustedes pueden crear nuevas páginas, ¿no? Digamos que uno primero para hacer el recurso como veíamos ahorita en la planeación se necesita tener una estructura, digamos que aquí yo ya definí una estructura, ¿cierto? Aquí le doy clic derecho, le digo renombrar, aquí le puedo poner introducción, ¿sí? Y aquí puedo seguir creando más páginas, ¿no? Y yo aquí defino pues cómo voy a hacer pues cuál es, la orientación, Cuáles dependen de cuál, y yo voy cuadrando, voy organizando, digamos, la arquitectura de la información de mi recurso educativo abierto. Y lo más importante, aquí hay diferentes actividades, cada vez vemos que tiene más actividades, más recursos, digamos que yo puedo agregar, aquí puedo agregar preguntas de selección múltiple, actividades de joquebra, bueno, múltiples actividades, yo quiero hacer una que me parece muy interesante que se llama video interactivo, donde aquí pueden ustedes, ¿qué genera esta actividad? Digamos, se crea un video, puede ser de YouTube, en este caso vamos a usar este ejemplo que aparece aquí, pero puede ser cualquier video de YouTube, que ustedes encuentran en esta plataforma, una vez lo ponen allí, inmediatamente aquí aparece un botón que dice editar, entonces usted le da un clic donde dice editar, y lo que se genera es que a ese video se le crean unas entradas, es decir, yo defino en cierta parte del video, digamos que al inicio, yo quiero agregar allí un fotograma, entonces aquí le digo agregar fotograma, y para que cuando yo crea un fotograma, puedo agregar un fotograma que puede ser un texto, es decir, que cuando el video vaya pasando por ese fotograma, en altamente sale un texto, o puedo agregar una pregunta al video que cuando el estudiante lo esté viendo, pues pueda resolver esa pregunta, voy a agregar un texto de prueba, rápidamente, aquí ya lo crea, aquí se crea fotograma, y aquí la herramienta me dice que, ojo, ahí ya está creado, pero hasta que yo no le dé guardar aquí a este botón, pues no queda ya guardado del todo, ¿no? Luego aquí voy a seguir más, aquí avanzando, y en este punto voy a agregar una pregunta de respuesta única, es decir, aquí tengo la pregunta, aquí puedo colocar el enunciado, el enunciado de la pregunta, ¿sí? Y aquí van las respuestas, ¿no? Nuevamente decimos crear fotograma, decimos aceptar, ah, me está pidiendo que cuál es la respuesta correcta, porque les pedí una respuesta de selección con única respuesta, lo damos guardar, aquí le decimos guardar, aquí ya quedó guardado, le decimos salir, ¿sí? Y miren, aquí ya nuestro recurso quedó editado, quedó con ese video, entonces nuevamente aquí le damos guardar a todo el proyecto, recuerden que esto es un proyecto, y luego ustedes pueden darle aquí una vista, una vista previa al recurso, ¿no? Visualización previa, aquí en la parte superior hay un botón que dice visualización previa, y ustedes pueden ver que aquí, pues, está el recurso que acabamos de crear, está el video interactivo, está, bueno, está la introducción que hicimos, ¿cierto? Con el contenido que agregamos, está el video, con el video va transcurriendo, no recuerden en qué minuto aparecía la imagen, pero bueno, en un minuto determinado aparece, aparece la, aquí mira, aparece la pregunta, ¿no? Entonces ahí el estudiante, pues, puede tener la posibilidad de responder, de comprobar, y acá los resultados, digamos, le aparecen al estudiante, es decir, es una aplicación que integra, integra, es decir, es un recurso educativo mucho más elaborado, que integra varias herramientas, ¿vale? Y lo más importante, profes, recuerden que decíamos ahorita una de las características claves de los recursos educativos abiertos, es que se puedan redistribuir, pues, aquí viene un tema muy interesante, y es que este recurso se puede, se puede exportar, digamos, que podemos exportar como un recurso Scorn, ¿sí? Para aquellos que no conocen, Scorn es un conjunto de estándares que permite que un recurso pueda ser compartido en diferentes plataformas, ¿sí? Desde aquí nos pide un título, ¿cierto? Y bueno, ese recurso luego ustedes pueden subirlo a una plataforma como Moodle, por ejemplo, y bueno, por temas de tiempo, bueno, no quiero hacer la demostración, pero, digamos, que yo lo puedo subir a un curso, aquí hay una, aquí esto es una Moodle, es el Moodle de la universidad y Ceci, yo voy a quitarle, digamos, a un curso que yo tenga, ¿cierto? Y allí puedo crear ese, subirlo como un recurso Scorn, yo busco la opción, hay plataformas como Moodle, como Blackboard, como Brightspace, tienen esa posibilidad, ¿no? De subir recursos con formatos Scorn. Entonces, digamos que yo lo subo, busco la opción, Moodle la tiene, dice recursos Scorn, se sube el recurso que generó, cuando se exporta en Excel Learning, se crea un archivo .zip y aquí cuando yo entro a Moodle, le digo crear el recurso educativo, perdón, le digo crear recursos Scorn, nuevamente se sube el archivo .zip y se despliega sin ningún problema y todas las funcionalidades que yo le agregué a mis recursos se van a desplegar sin ningún problema. Esto que permite, me permite la portabilidad, sin importar la plataforma en la que nos encontremos, puede ser Moodle, puede ser Brightspace, puede ser Blackboard, lo importante es que tenga o acepte el formato Scorn, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar ahorita a lo que les decía al inicio de la charla, digamos, esta ChatGPT, perdón, como ustedes saben, pues ha incursionado en una idea muy fuerte en la educación y bueno, ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial basado en un lenguaje modelado que lo que hace es predecir, digamos, una oración o una palabra a la que se es capaz de construir textos a partir de un sistema de predicciones, ¿no? Y obviamente de probabilidades, ¿no? Entonces es una herramienta que cada vez cobra pues muchos, en algunos casos, digamos, algo de tecnofobia, de qué va a pasar con nuestro rol, qué va a pasar con los estudiantes, pero por otro lado también, digamos, genera unos retos interesantes o unos cambios para la docencia. Aquí quise sintetizar algunos ejemplos en cómo este chat nos puede ayudar para la creación y la producción de recursos educativos abiertos. El primero es que nos permite crear casos de estudio a partir de ejemplos dados, nos permite crear bancos de preguntas, nos permite crear ideas para guiones de podcast o videos en algún tema en particular, nos permite crear chatbots educativos que se pueden entrenar, en un momento dado pueden ayudar a los estudiantes con algún tema o algún objetivo en particular, permiten validar ortografía de los recursos en texto que hayamos creado y algo muy interesante es que también permiten crear prácticas abiertas en la medida en que este tipo de chat como les voy a explicar ahorita tiene algo que se llaman los prom que es como la instrucción que yo le doy para que el chat pueda dar una respuesta. Pues bien, la calidad de la respuesta que yo puedo obtener de este tipo de herramienta depende de la calidad de la instrucción que yo le doy. Entonces, esta herramienta que aquí se las dejo también contiene contiene esta, perdón, esta, esta es una extensión de Google, de Chrome, ¿sí? Que permite que yo pueda gestionar mis promes y las instrucciones que yo le doy a la herramienta al chat GTP. Entonces, de esa manera, digamos, se puede convertir en un recurso abierto en la medida en que yo puedo compartirle a mis otros colegas las instrucciones que yo he creado para que el chat pueda tener unas respuestas deseables, ¿cierto? Y en esa medida yo puedo compartirle. Por ejemplo, yo creo unos casos de estudio buenísimos para el tema educativo, para educación médica. Entonces, esos promes, como se conocen técnicamente o esas instrucciones, pues yo las comparto. Entonces, lo que hace esta extensión de Google Chrome es gestionar esos promes, es decir, que queden guardados, se pueden catalogar, se pueden exportar y, pues, de esa manera podemos compartirlo con otros usuarios. Para aquellos que de pronto no conocen la herramienta, es esta. Yo aquí me he bloqueado. Aquí uno se puede bloquear, digamos, uno entra aquí a esta dirección, chatbot.openline.com, se dan de alta con un usuario, con un correo y allí pues comienzan, digamos, digamos, habíamos hablado de que uno de los posibles usos tienen que ver con ideas para crear un guión. Digamos que yo le puedo decir a la herramienta Ideas para un guión de aprendizaje Ideas para un guión de video sobre aprendizaje significativo. Realmente lo que hace es que ella, este tipo de sistemas de inteligencia artificial son entrenados con datos, ¿no? De hecho, el sistema está entrenado con datos hasta el año 2021. Digamos que uno de los grandes campos que tiene este tipo de tecnología es diferente a la manera como se programaban ante las computadoras y es que lo que realmente se tiene es un modelo, modelo que predice, ¿no? Digamos que no sabemos realmente cómo llega la respuesta porque lo que se modela es, lo que se programa es el modelo que finalmente se entrena con datos y entre más datos tenga, pues la probabilidad de que la calidad de la respuesta pues incremente la calidad de la respuesta. Ahora bien, este tipo de herramientas no es infalible, ¿no? Es importante, profesor, que tengamos en cuenta que esta herramienta es un apoyo, digamos, es como si tuviéramos un colega, profesor con el que pudiéramos apoyarnos para trabajar. Aquí, digamos, ya la herramienta nos entregó unas ideas para un guión, introducción, definir la aprendizaje de su importancia, luego aquí hay que nos da unos ejemplos cómo se puede ofrecer la aprendizaje, es decir, nos da unas ideas que luego podemos nosotros entrar a complementar, ¿no? Voy a agregar otras... Un momento, un segundo. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, habíamos dicho que son útiles, por ejemplo, para crear casos, ¿no? Entonces aquí voy a pedir que labore un caso clínico sobre, aquí vamos a poner aquí una patología, pongámosle gastritis. Le decimos, aquí es muy importante, mire, esto que vemos aquí es lo que se conoce como el PROM, o las instrucciones que le damos. Este tipo de PROM es la que les digo que se puede, lo podemos compartir con otros colegas para que efectivamente eso pueda ser una manera o una especie, digamos, de recurso educativo que podamos llegar a tener con nuestros colegas, porque finalmente, como les decía, la calidad del resultado de las respuestas o de la interacción que tenemos con el chat, pues depende de la calidad del PROM que le damos, de la instrucción. En este caso, yo le he pedido un caso clínico con esta estructura. Ahora, esta estructura, yo no soy médico, pero sí le pregunté a una profesora de medicina y le dije que debe tener o cómo debe estar estructurado un caso, ¿sí? Y ella me dijo, bueno, debe tener estos elementos. Entonces yo le digo debe tener esta estructura, le digo que lo elabore, y ahí comienza a crearnos el caso, ¿no? Digamos que, inclusive, yo podría entrenarla para que decirle, mire, tengo este caso clínico y necesito que me cree un caso clínico similar, pero con otra patología y el sistema, pues es capaz de hacerlo. en esa medida que logramos, logramos poder tener, por ejemplo, aumentar nuestro número de casos para que el estudiante tenga mayor diversidad y pueda, digamos, enfrentarse a situaciones diversas, que a veces el problema que tenemos cuando creamos casos es que a veces, pues nos limita, digamos, el tiempo que tenemos para hacerlo, entonces podemos crear una estructura de casos que ya tengamos, que sabemos que funciona bien y podemos pedirle a la herramienta que nos cree casos con variaciones, donde decimos, varía aquí la patología, varía aquí los exámenes, bueno, varía aquí la sintomatología, es decir, que haga diferentes variaciones y de esa manera podemos tener casos con unas complejidades similares, pero diversos para que, así de esa manera podamos lograr una mayor personalización del aprendizaje en los estudiantes. Ahora bien, algo importante, la herramienta se puede equivocar, la herramienta se puede fallar, aquí tengo un ejemplo de un profesor de la Universidad de Icesi, que está ahorita conectado, el profesor Jorge Quezada, es profesor de estructuras de pensamiento algorítmico y él le preguntó a la herramienta cuáles son las estructuras algorítmicas, entonces el sistema dio esa respuesta que ustedes ven ahí en la pantalla, entonces claramente el profesor Jorge como experto me decía que efectivamente las primeras cuatro opciones sí eran estructuras algorítmicas, pero que las cinco y las seis no eran estructuras algorítmicas, claramente la herramienta no es infalible y eso tiene que ver con que así funciona una inteligencia artificial, la inteligencia artificial aprende, es decir, es como trata de emular un poco el sistema neuronal, digamos, de cómo trabaja nuestro cerebro, entonces se puede equivocar, pero la ventaja es que ella aprende de los errores, es decir, aquí con el profesor Jorge Quezada hablábamos de que podemos tener, es importante el criterio, digamos que inclusive podemos aquí generar una actividad con el estudiante para que sea capaz de evaluar y de valorar esa respuesta que le da la herramienta, ¿no? Luego aquí el profesor le preguntó que le diera un ejemplo de cada una de esas estructuras algorítmicas, la herramienta pues siguió nuevamente en el error de que la cinco y la sexta eran estructuras cuando no lo era, pero igual así dio ejemplos, luego le pidió que hiciera un pseudocódigo de una herramienta que se llama PCI, la herramienta lo generó con algunos problemas y generó obviamente el tema de la estructura de decisión, ¿no? Sin embargo, acá veíamos, aquí lo pidió que le hiciera en el lenguaje Python, digamos que esta herramienta se está usando también de una manera muy interesante en el tema del desarrollo del pensamiento algorítico, en la programación, ¿sí? Aquí se le pidió que hiciera un algoritmo muy sencillo de cuando saber si un número es positivo o negativo o cero, la herramienta creó el algoritmo. Sin embargo, tuvo un error y aquí el profesor le dijo que revisara porque aquí la herramienta dice que si es cero se van a imprimir dos opciones y resulta que no, que cuando es cero solo se imprime esta opción, pero la herramienta decía que se imprimía esta opción y la primera, entonces aquí el profesor le dijo revisa esta parte que creo que hay un error y evidentemente el chat lo revisó y le dice mil disculpas, tienes razón, la frase que mencionaste es incorrecta al usar Structure y da la explicación a regla seguida, ¿no? Aquí se da la explicación y aquí la herramienta nuevamente responde. Digamos que esta, si ustedes se fijan la herramienta, la gran potencial que tiene, es que es un lenguaje natural, es un lenguaje natural y eso ha hecho pues que muchas personas puedan interactuar fácilmente con ella, pero si ustedes se fijan la clave está en el prompt, es decir, en la instrucción que le damos, por eso allí es importante que esos prompt luego los podamos intercambiar con nuestros colegas y de esa manera podamos, digamos, integrarlo a nuestras prácticas docentes. Bueno, creo que ya tiempo se nos está acabando, rápidamente aquí les hablo de esta última parte que tenía que tiene que ver con los datos abiertos, datos abiertos no necesariamente, digamos, pueden llegar a ser recursos educativos abiertos, depende, básicamente salen, o digamos, yo podría tener, haber hecho un proceso de investigación de trabajo de campo donde recolecto de información cualitativa y cuantitativa y yo puedo dejar que esos datos en bruto como están se puedan dejar en lo abierto, es decir, que muchas personas los puedan adaptar, los puedan usar, puedan generar diferentes análisis cualitativos, cuantitativos, puedan generar diversas investigaciones adicionales para las que yo lo hice y ahí les dejo un enlace interesante que tiene el gobierno en Colombia donde los datos, digamos, de muchos de los ministerios de los despachos pues están a disposición, digamos, es decir, que nosotros como profesores podemos hacer una actividad donde los estudiantes hagan uso de esos datos abiertos para diferentes resultados. En lo que se han visto las investigaciones lo que demuestran es que los estudiantes se sienten más motivados porque sienten que efectivamente están trabajando con datos reales, con datos del mundo real, entonces eso hace que haya mayor compromiso, mayor enganche y digamos que están mucho más atentos. Entonces es otro tema muy importante en el que digamos también podemos ir incursionando y de esa manera los datos abiertos pueden convertirse en recursos educativos abiertos de manera en que los integramos a una actividad de aprendizaje donde el estudiante haga uso de esos datos abiertos para resolver problemas específicos pero teniendo en cuenta el contexto real en el que fueron creados esos datos, ¿no? porque esos datos son obtenidos de mediciones que hacen los diferentes ministerios organismos del país y son datos reales, ¿no? que dan los organismos de datos. Aquí hay una un último tema que tiene que ver con los premios, hay unos premios que hay para el tema de la educación abierta, aquí yo les recomiendo mucho le recomiendo mucho esta es la página, sí, aquí lo último fue, digamos, estos son los ganadores del año pasado, una experiencia que me llamó poderosamente la atención es la de este profesor en la universidad de, una universidad del Reino Unido, los premios tienen diferentes categorías, ¿no? está, digamos, el tema del premio de toda una vida, el tema de, bueno, el tema de liderazgo desde el punto de vista del profesor y eso tiene que ver más desde el apoyo de la parte del, como del soporte, ¿no? Esta experiencia me pareció un proyecto interesante que ganó el premio porque tiene que ver precisamente con lo que yo les decía ahorita, el tema de la Wikipedia, digamos, esta universidad en la que pertenece este profesor, pues, es una de las universidades que más aportes hacia Wikipedia, es decir, organizan a los estudiantes para que evalúen artículos, encuentren problemas, los corrijan o también los organizan para que creen nuevas entradas en Wikipedia, nuevos artículos. Wikipedia tiene esa posibilidad, ¿no? Digamos, hay la posibilidad que tiene un lenguaje, un lenguaje donde no puede entrar, modificar, crear nuevas entradas, entonces, me parece muy interesante esta experiencia, pueden consultarla y de pronto mirar de qué manera sus instituciones podrían vincularse y crear proyectos de trabajo de conocimiento abierto colaborativo, haciendo uso de las herramientas que tiene Wikipedia. Y bueno, profesor, ahorita sí, muchísimas gracias por su atención, que va a tener todas las preguntas que surgen. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿me va a escuchar? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, nos agradecen por toda la información que usted compartió. no sé si pueden prender los micrófonos para que puedan preguntar al respecto. Parecen que los micrófonos están cerrados. Permítanme, solucionamos un momentito. ¿Qué? 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 Ah, activaron. ¿Profe, usted los puede activar? Ya los voy a activar Creo que ahí está Listo, ya Ok Creo que ya pueden hacerlo allí ¿No? ¿Todavía no? Ah, no Y ahora sí Tienes varias preguntas en el chat, Henry A ver, miremos Dice compartir la presentación Pero no, no las veo En el chat, ya lo voy a abrir Ahora sí, la gente puede participar, ¿cierto? Voy a abrir los micrófonos ya, sí Yo pude abrir el mío Y es que yo estoy conectada de dos equipos Y entonces En el otro Ok Bueno, no sé si hay preguntas Si alguien quiere hacer una pregunta en vivo Aquí, con el micrófono Hola, sí, bien Yo me lanzo aquí para romper el hielo Profe, Henry Qué gusto verte Y muy interesante tu charla Quisiera Quisiera pedirte, por fa Si puedes ampliarnos un poco más Las, o sea, otras ideas que tengas Sobre el uso de chat GPT Para los REA y escenarios de clase y de evaluación Muchas gracias, profe Gracias, profe Bueno, el chat GPT Digamos, tiene Algunos usos que también podemos Visto, digamos Bueno, necesariamente Tienen que ver con el tema Con el tema de los REA Los recursos educativos abiertos Pero hemos visto que Por ejemplo A veces cuando tenemos Ah, bueno Esta herramienta Han ocurrido algunas dudas Digamos Si el texto generado Como este chat GPT Lo que hace es que genera Genera texto, ¿no? Una herramienta Modelada de texto Que genera texto Y allí Pues hay algunos temores De si lo generó o no lo generó La misma herramienta OpenA Ha creado una herramienta Que valida Si el texto Fue generado Por una inclinación artificial O por un humano Pero tiene una 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 Probabilidad Con un porcentaje Es decir Todo no es No es 100%, ¿no? Hice una prueba Y digamos Si hacer todo Con un texto Creado por Por chat GPT Efectivamente Aquí decía Probablemente Fue creado por una guía Y cuando puse un texto Que hice yo Decía que Pues probablemente Era creado por un humano Es interesante También esta herramienta Pues para aquellos Que de pronto Sientan el temor Con esto Otros usos Profe Que hemos podido Experimentar Tienen que ver Con que los estudiantes Por ejemplo Puedan Crear Tener creaciones Llegar a otro nivel Digamos Por ejemplo En sus textos Cuando comienzan A crearlos Es como si tuvieran Un compañero ¿Sí? Un compañero Un ente digital Con el cual interactúan Y pueden pedir ideas Ideas que luego Los estudiantes Pueden desarrollar Es decir La herramienta Permite Que podamos tener textos Con un mayor nivel De calidad En la medida En la medida En la medida En que la herramienta Nos da ideas Nos brinda Posibilidades Que luego yo Como estudiante Puedo entrar Y popularizar Ahora Un punto importante Es que Todavía el tema De las fuentes Con esta herramienta Pues es todavía Un poco gris Es decir La herramienta Genera Respuestas Pueden ser ciertas O no Y además Pues no sabemos Exactamente No nos dice Digamos De dónde sacó Esa fuente Entonces allí Es importante El tema Del criterio Pues vamos a hacer Tema en actividades Donde los estudiantes Puedan entrar A determinar Bueno Cómo llegó La herramienta A esa respuesta Y en esa medida Digamos También podamos Tener O desarrollar Este pensamiento Crítico En la medida En que el estudiante No Digamos Asume Como verdad Todo lo que sale allí Sino que Entra Y explora Y a partir De todas las posibilidades Que tiene esta herramienta De todos los escenarios Que arroja El estudiante Puede ir profundizando Es decir Lo invita A que piense En otras En otras posibilidades Es decir Le abre Porque a veces Digamos Que uno Pues pierde Digamos A veces Esa mirada global Y la herramienta Le invita A que constantemente Te puedas cuestionarte Y explorar otras opciones Que uno de pronto A veces No las tiene claras En el momento determinado Digamos Que uno de los grupos Que vemos Es como Como un Como un Como un compañero Virtual de estudio Con el cual Yo puedo interactuar Y puedo hacer Trabajo colaborativo Sin tener pues A otra Otra persona Sino que puede hacer Trabajo colaborativo Con una Con una Con un ente digital Para aquí Muchas gracias Muchas gracias A alguien Con gusto Pero aquí veo Que alguien hizo Una pregunta Por el chat Creo Dice Quería preguntar Sobre el uso abierto De estos materiales En libros de texto Bueno Bueno Hay digamos Hay libros abiertos Hay libros También digamos Con licenciamiento abierto Que podamos compartir Pero digamos Que Depende Tenemos que mirar El licenciamiento Pero si hay Open Libros abiertos Que cada vez Hay más Hay un repositorio Donde podemos Encontrar libros abiertos Listo No sé si hay otra Pregunta Por aquí En vivo Yo lo que pediría Es que necesitamos Más capacitación En bien Cómo subir Escucha poquito Victoria De cómo De cómo Crearlos Y cómo subirlos Yo vi que vos Explicaste Súper bien Pero a lo mejor Un taller práctico La segunda versión De esto Debería ser un taller Vamos a crear Nuestro propio recurso Y cómo lo creamos Y cómo lo subimos Y en dónde Y vamos a explicar Claro Porque vos lo pones Tan fácil Y realmente Uno luego Cuando lo quiere hacer No es así de fácil Como vos lo pones Sí Sí, claro Podemos Podemos hacer Un taller Donde se puede Hacer más De tallas Tenemos la siguiente Invitación Muchas gracias A ti Puedes estar pendiente De los micrófonos Por favor Bueno Entonces Si no hay más Preguntas Ya contestaste Los que estaban En el chat Yo me quedo Con la invitación Para el segundo taller De Henry Por un lado Y por otro Bueno Los miércoles De educación La semana entrante Tenemos también Una charla Súper linda Sobre Industrias 4.0 Y educación Con el doctor Tomás Tegueto Tenemos además En En tres semanas Un curso Una charla Sobre Estrategias innovadoras En una escuela Que se llama María Perlaza Que es un colegio De aquí de Cali Y posterior a esto Tenemos Uno Sobre Educar Las emociones Entonces Les vamos a estar Mandando las invitaciones De cada semana Para que se conecten Con nosotros Los miércoles A las 5 O 6 de la tarde Un día A las 5 Otro día A las 6 Pero los próximos 5 O 4 Miércoles Tenemos charlas Así que Les estaremos Mandando la invitación Ahí están diciendo Que tengo razón Que lo que necesitamos Un taller Hands on Todo el mundo Con el computador Prendido Traen lo que quieren Publicar Lo que quieren Volver Recurso abierto Y lo publicamos De una vez Y no lo compartimos Allí Allí en el chat Susana creo Hizo una 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 notación Muy importante El 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 portal Seibal Del Seibal de Uruguay Tiene unos recursos Muy buenos Donde Digamos Pueden También Pueden En práctica Esta herramienta Excel Es una herramienta Muy potente Para crear recursos Educativos A ver Sobre todo Porque es dedicada A eso A crear recursos Educativos Entonces muy buena La notación Que hace Susana Bienestar Y que consulten Y visiten El portal Educativo El plan Seibal De Uruguay Bueno También Nuestro portal Eduteca Tiene un montón De recursos Educativos Libres También No le ha hecho Suficiente Publicidad La universidad Tiene El portal Educativo Más grande De latinoamérica Que se llama Eduteca Con K Y es espectacular Él ahí Tiene varias Publicaciones También Y talleres Y recursos Que ha Se ha diseñado Tiene además Recursos Por áreas disciplinares Entonces que para matemáticas Para inglés Para sí Es chévere Se pregunta Que si la herramienta GPT Es de uso libre Por ahora sí Digamos que Esta herramienta Escribida Por una empresa Que se llama OpenAI Es libre Pero Lo que se prevé Es que En un futuro Cercano Va a ser de pago Porque En este momento Lo que está haciendo La empresa Es que Está libre Para que Necesita datos Para que la herramienta Aprenda Pero entre más La usen Pues Ella aprende Y así pues Gana mayor Fiabilidad En su respuesta Se entrena Digamos así Se entrena Con más datos Entonces por ahora Es libre Por eso Pero una vez Ya tenga Ese entrenamiento Es probable Que haya una versión Premium Y versiones De pago Ya la gente Está preguntando Que cuando De ayer Con gusto Con mucho gusto Bueno Muy bien Entonces Gracias a todos A todas Por conectarse Desde diferentes lugares Y nos vemos El próximo miércoles A las seis de la tarde Para hablar sobre Industrias 4.0 Y educación Y nos vemos A las seis de la tarde Y nos vemos A las seis de la tarde Y nos vemos